La noche es virgen, empezó el desacate, todo con las manos arriba prendiendo un bate. Esta flaquita tengo alcohol, ven pa' que te hidrate, pa' cuando juguemos al gol quedemos empate. Tengo un monitor gigante, hola soy el CPU, era mi novia en la escuela pero yo la perría en la U. Prende y le da sueño, me dice que es un déjà vu, me escribió por Instagram cuando me escuchó en el YouTube. Hay presupuesto si quieren que yo la ponga a perrear y ahí dile no parir cuánto yo cuento. Lo mío nunca presto a menos que sea solo pa' enrolar, pídeme lo que tú quieras que te presto. Ella no vive en España, pero le dije hostia tía, está bonita de vieja cabeza mamma mía. Pensé que la morena con ese flow no existía manzanita, como en el Edén era el Ray Whedon. No hay blancas, se combinan con camisa roja, como huy dentro de un plon, como cuaderno en una hoja. Soy cantante, me llevo al culo que se me antoja, sea blanquita, sea bonita, sea negrita, así se acoja. Sin auto, voy a darte conducción, no pido licencia, ni tengo papel de precaución. Voltaje a mil, que danza el sea mundial es mi visión, pa' cuando te meta que sea dentro de una mansión. De sacate al cien dentro del party, de tanto humo la Mari me tiene mal, el after party yo lo quiero comer y hoy no me encuentras ni aunque manden los polis. De sacate al cien dentro del party, de tanto humo la Mari me tiene mal, el after party yo lo quiero comer y hoy no me encuentras ni aunque manden los polis. Aprenda el ser cuando estés conmigo Y en tu vas a registrarme como mejor amigo Todo el mundo me cela, no sé por qué contigo Lo más chato que hablamos solo cuando yo le escribo Sé que yo canto bien pero no monto parada El tema cuando el bueno se pega Está comportado, está más duro conseguir amiga que una Q ¿Me entendiste bien? La gente está desacatada Desacatación dentro del party De tanto humo la Mari me tiene mal El after party yo lo quiero comer Y hoy no me encuentro ni aunque mande en la poli Desacatación dentro del party De tanto humo la Mari me tiene mal El after party yo lo quiero comer Y hoy no me encuentro ni aunque mande en la poli Toto, adivina el otro, music Indica Yairi, pillo la marca Dímelo no, que vamos a hacer ya Lo tengo desacatado, el yo sin mar De tanto humo la Mari me tiene mal El after party yo lo quiero comer Y hoy no me encuentro ni aunque mande en la poli Y hoy no me encuentro ni aunque mande en la poli